3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El club ya tiene prácticamente decidido dar el dorsal número 10 a nuestro crack canterano y mundial Lamin Jamal Vamos a por ello Pues viene el movimiento que le gustaría al Barça con Lamin Jamal El club blaugrana estudia cómo aprovechar el impacto mediático del delantero en la Eurocopa La era de Hansi Flick ya ha arrancado en el Barça La pretemporada blaugrana está en marcha a la espera de que los internacionales que han tomado parte en la Copa América y la Eurocopa se vayan incorporando progresivamente El técnico alemán también está pendiente de los movimientos de mercado que puedan producirse a fin de completar la plantilla en la que afrontarán la temporada La dirección deportiva trabaja en este sentido para conformar el plantel más potente posible Pendiente de que la directiva logre el equilibrio económico Que le permita acudir al mercado bajo la regla del 1-1 del fair play financiero El Barça ya pudo inscribir esta misma semana a Lamin Jamal y Pau Kubarsi como futbolistas de la primera plantilla Por cierto, pocos medios hablan de esto Y hablan más de que el Barça todavía no ha logrado el 1-1 del fair play y tal Ya sabemos, ya sabemos cómo son los medios cavernarios y los enemigos del Barça Pero bueno, les vamos a ir callando bocas a todos Y está pendiente de confirmar también la inscripción de Inigo Martínez Cuando todos los movimientos de mercado finalicen Será el momento de la distribución de dorsales Y el club blaugrana está preparando un movimiento en este sentido Que supondría un auténtico bombazo estratégico en cuestión de marketing Como viene ocurriendo desde la abrupta salida de Leo Messi del Barça El foco está puesto en el dorsal número 10 El más goloso comercialmente hablando El Barça apostó en su momento por la nueva perla de la cantera Ansu Fati Pero la afugurante trayectoria del hispano-dileano Se ha visto frenada por culpa de las lesiones Hasta el punto de que su futuro en el club blaugrana está en el aire Yo como os dije, lo más probable es que Ansu Fati acabe jugando en el Sevilla cedido Es información, no opinión Hansi Flick quiere verla en acción esta temporada Ya que es un futbolista, al principio, de su agrado Y Ansu también quiere demostrar que puede volver a ser el mismo Que asombró al mundo del fútbol con apenas 17 años El caso es que el delantero no ha disipado las dudas que se ciernen sobre su futuro Con sucesión en el Brighton Y en el club valoran que ese dorsal 10 Cambie de espalda Y el elegido tras la espectacular Eurocopa que ha completado Es nada más y nada menos Que el Amin Yamal, el de Mataró en estos momentos La gran sensación mundial Y el Barça quería aprovechar el impacto mediático Para dar un golpe comercial En la presentación de las equipaciones Para la próxima temporada Prevista para la próxima campaña De esta forma también Contrastaría el impacto de la presentación De Kylian Mbappé por el Real Madrid La Min Yamal es muy respetuoso con Ansu Fati Y le gustaría poder jugar al lado de un futbolista Que considera diferencial El de Mataró tiene muy claro que el dorsal número 10 Es propiedad de su compañero Si finalmente Ansu Fati se queda De ahí que ya se haya pronunciado sobre el dorsal Que le gustaría lucir ahora Que ya es a todos los efectos Futbolista del primer equipo Interrogado sobre esta circunstancia En la víspera de la semifinal de la Eurocopa Entre España y Francia La Min Yamal insinuó Que le gustaría lucir el dorsal número 17 Un dorsal que ya han llevado en el Barça Delanteros como Pedro Griezmann O Aubameyang Y que es uno de los que en estos momentos No tiene dueño Como el dorsal número 2 12, 14, 20, 24 y 25 También el Barça es muy respetuoso Con la jerarquía del vestuario Y en ningún caso decirá Una medida drástica en este sentido Dicho de otra forma El relevo en caso de que Ansu Forme parte de la plantilla Diseñada por Hansi Flick Será sin el consentimiento Del hispano guineano La decisión y un cambio de dorsal Para que el 10 Pueda ir a la espalda de la Min Será absolutamente consensuado Con Ansu Fati Bueno pues como el club no tiene la intención De retirar el número 10 En honor a Messi Quién mejor si no Para llevarlo que la Min Yamal Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Ronald Araujo se rompe Vamos a por ello Pues bien la lesión que sufrió Ronald Araujo en cuartos de final De la Copa América en el partido Entre Uruguay y Brasil Podría obligar al defensa A pasar por el quirófano Según pudo saber Un medio deportivo culé Fuente de la asociación Uruguaya de fútbol Todavía no hay una decisión Firme al respecto Y esta deberá tomarse Próximamente Cuando el jugador analice al detalle Los pros y los contras De una hipotética operación Que supondría Unos cuatro meses En el dique seco En la madrugada del domingo Siete de julio Al lunes ocho Ronald Araujo sufrió Un pinchazo En la parte posterior Del muslo izquierdo En la primera parte Del émite Contra Brasil El azulgrana Fue sustituido Al instante Y se retiró Con lágrimas En los ojos Seguramente Consciente De que su contratiempo Era algo más Que un leve infortunio Tras las primeras Exploraciones Y a la espera De que las pruebas Médicas Ratificaran Las sospechas Se habló De un tiempo Aproximado De baja De entre Seis Y ocho semanas Sin embargo Dicha confirmación Nunca acabó De llegar Porque en los test Realizados No pudo apreciarse Viene uno de los Factores importantes El lugar Exacto De la lesión Desafortunadamente La lesión De Ronald Araujo Está en un punto Muy delicado Y eso provoca Que Eva Considerarse La operación Del quirófano Está por ver Cuál será La división Final Pues ésta Dependerá De más Exámenes Ya en Barcelona Donde llega Este lunes Para salir de dudas Si los resultados Indican Que el tratamiento Conservador Podría no ser Suficiente Para liquidar Al cien por cien La lesión El quirófano Ganaría Enteros Ya que se querría Evitar A toda costa Una grave Recaída Por cierto Ronald Araujo Ya está En la ciudad Condal Ha llegado Este mediodía Y ha sido captado Por cámaras De muchos periodistas Del Barça Si finalmente Se decide operar Ronald Araujo Superará Casi con total seguridad Los cuatro meses De baja Un duro Barapalo Para el central Charrua Mientras no hay Fumata blanca Tanto del entorno El jugador Como del club azulgrana Prefieren guardar silencio Sin adelantarse A hipotéticos escenarios A la espera De realizar Pruebas Médicas Concluyentes Pues bien Noticia de última hora Y a estas horas Que estoy grabando este vídeo El club Acaba de confirmar Que Ronald Araujo Va a pasar Por el quirófano Y estará prácticamente De baja Unos cuatro meses Atención Bombazo De última hora El Barça Se harta de Araujo Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que el Barça Está hasta los huevos De Ronald Araujo Al parecer El central Charrua No ha seguido Algunas instrucciones Que impone el club A sus jugadores Internacionales Cuando están Concentrados Con su selección Y aparte El club Está muy molesto Con él Por no responder A la última Oferta de renovación Que le han hecho Hace ya varios meses La misma fuente Afirma Que el Barça Ya tiene Prácticamente Decidido Traspasar A Ronald Araujo En el próximo Mercado Invernal Cuando el central Charrua Este recuperado De su lesión Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!